Hola, ¿qué tal, amigos de GLOOP? Un gusto para nosotros estar otra vez con ustedes después de una serie de circunstancias que tienen mucho que ver con el COVID. Pero ya estamos de vuelta, Sofía, ¿cómo estás? Así es que, bueno, y siempre con nuestra sana distancia para evitar cualquier cosa. Llegamos con cubrebocas, hay que decirlo, y nos vamos con cubrebocas, nada más. Para que nos entiendan bien un poco lo que estamos hablando. Es correcto, pero ya estamos de vuelta, Sofía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo bien, todo en orden. Familia, todo, tú. También, también, también paramos porque, bueno, ahorita estamos grabándonos, pero Ernesto, que había estado antes, también se enfermo de COVID y todo fue un desastre. Es una situación complicada, ¿no? Finalmente, lo único que nos queda es cuidarnos, traer cubrebocas, hacer caso de los que sí saben, de los especialistas y científicos que sí saben, y usar cubrebocas. No de los que no sabían o de los que no estaban enterados o de los que solamente están politizando más esta situación. Lo dices bien, no sabían, porque ahorita parece que ya como que están empezando a entender que sí era necesario utilizar cubrebocas desde el día uno. En fin, usa cubrebocas. Oye, Sofía, pues el primer tema del día es justamente hablar de esta desaparición de los fideicomisos que, bueno, pues se discutió en la Cámara de Diputados, que además se discutió en medio de mil de cosas, se pelearon, incluso se pelearon los mismos de Morena con los mismos de Morena. El PT no jaló con ellos. Qué circo, ¿no? Pero el verde sí, qué vida, ¿no? Ahora el PT, un aliado natural de la política. Pues es que al final esos partidos pequeños son rémoras, ¿no? De los partidos gigantes que son los que les dan y lo siguen manteniendo aquí, ¿no? Con prerrogativas millonarias y que solamente se dedican a brincar para donde les conviene. Claro, y no hay ideología, esa es mera política en donde claramente, pues el PT, un aliado natural del presidente de a su lado, vota en contra o al menos no acompaña en la votación. Y el verde, un aliado de en su momento Vicente Fox y después Enrique Peña Nieto, ¿no? Esa depende, depende. Esa depende del poder, depende de mis amistades, ¿no? Eso está cañón. Bueno, ¿y qué piensas? ¿Qué crees de todo esto de los periodistas? Pues mira, al final del día se está haciendo lo que el presidente quiere, que es tener más dinero en donde él pueda ser quien decida, ¿no? Claro, a partir de las diferentes secretarías o más bien de la Secretaría de Hacienda, lo que sea con tantísimo dinero. Se desaparecen los fondos, desmantelan porque sí los fondos y los recursos de cada una de las instituciones y creo que cuando se habla de corrupción lo que se tendría que hacer es atacar la corrupción y no de tajo cortar algo que puede incluso costar vidas. O sea, estamos hablando de fondos importantes en materia de salud, creo que se salvó, está el Fonden, acabamos de pasar el huracán Delta. Entonces, para acá hay una Auditoría Superior de la Federación que es la responsable de justamente detectar estas anomalías para que se ataque a quienes cometen corrupción y no se siga con este tema, porque además todos estamos a favor de que se ataque la corrupción, ¿no? O no sé, a lo mejor tú no. Creo que ese es el tema justamente. Me parece que el presidente y el gobierno justamente hablan del tema de la corrupción. Entonces, bueno, si los fondos han sido utilizados de manera discrecional y han sido utilizados incluso de manera política de acuerdo al sexenio que esté viviendo en ese momento, bueno, pues que se revisen, que se auditen. Bueno, para eso está la Auditoría Superior de la Federación. Y si hay cosas que mejorar, que se cambien. Pero desaparecer de un plumazo de pronto fondos como el Fonden, como los fondos de la ciencia, y veíamos en redes. Cuando lo que necesitamos son científicos. Ya ves que los que tenemos en algunos lugares, pues no nos dan. No dan o no son tan científicos como dicen. Ajá, el tema del cine, bueno, que finalmente le pega a toda la industria. Vaya, creo que finalmente esto es un tema del presidente. Creo que hay un engaño general porque ahora empieza a decir, no, es que ahora sí se van a transparentar. No, no se van a transparentar. Desaparecieron. Eso ya no existe. Y a lo mejor se empiezan a dar ayudas de otra manera, pero de manera otra vez discrecional, a capricho. Así es. Y el partido en el gobierno, de nuevo, solamente atendiendo las solicitudes que hace justamente el presidente de la República. Sabemos la injerencia que tiene justamente esto, ¿no? Cuando es el ejecutivo sobre su partido y lo está haciendo muy bien. Entonces, lo lamentable es que ayer o antier escuchaba al presidente que decía que había corrupción. Bueno, hay que atacarla, ¿no? Está bien, bien. Pero que porque cuando se compraban ciertos insumos con esos fondos no hacían licitación. ¿Cuántas licitaciones se han hecho en esta administración para la compra de miles de insumos? Que además se ha demostrado que ha habido un exceso en los costos que hay ahí en esas compras sin licitación. Aunque no lo crea la gente, bueno, entonces que tú estás informada, pero este gobierno, en lo que llevamos de esta administración, ha habido más licitaciones por adjudicación directa que en otros. Así es. Y de verdad no podemos dar cheques en blanco a ningún gobierno, por muy austero que nos pueda decir que son y por muy... Que dices, ¿eh? Y muy anticorrupto que nos dice que son porque las adjudicaciones directas no son otra cosa más que no transparentar los recursos públicos, tuyos, míos y de todos los demás, para compras de quién sabe quién, ¿no? Así es, veremos qué sigue en el Senado. Ya le estaremos contando porque, bueno, ahí dicen que todavía hay mucho que hacer con estos casi 100 mil millones de pesos que están en el Fondo de Salud que los quieren destinar para la compra de la vacuna de COVID. Eso quiere decir que no hay una sola estrategia real para atacar justamente todavía lo que falta del COVID en este país. Y concluir, sí, para eso, pero de manera discrecional. Así es. No sabemos cómo se va a utilizar el dinero. Oye, Sofía, pues en el segundo tema tiene que ver también con el partido del presidente y con la elección de la dirigencia justamente de Morena, que, bueno, llevan ya... Hemos hablado de otro tipo de telenovelas, llevan también ya muchos capítulos en donde ahorita Ramírez Coyarza es el presidente, pero también Yedko decía que también era... Yedko Polémius que decía que era la presidenta. Después entra este camino a la dirigencia que inscriben más de 100 personas para dirigir el partido. La verdad es que es una risa loca. Y al final, bueno, parece que queda la encuesta, pero no todos están muy contentos. Es que hay de todo en ese partido. Allá están de todos lados. Entonces, pues el tema de la reelección o más bien de la renovación de su dirigencia incluye varias cosas, ¿no? O sea, ya se dieron cuenta del tamaño de partido que son. Yo creo que muchos no se habían dado cuenta. Se llevan muy pesados, siempre lo he dicho. No se ponen de acuerdo. Ya ves, a Yedko la denunció el ahora presidente de ese partido por malos manejos y todo lo que hubo durante su presidencia. A Yedko está en juego muchísimas cosas, entre ellas los candidatos para esta elección que viene en el 2021 y para la otra, que también va a ser muy importante. Entonces, pues ahí están unos contra otros. Ya sabes, Mario Delgado, que parece que va bien en esta encuesta. Ya lo sabremos el fin de semana, pero Porfirio también fue importante en esta encuesta. Sin embargo, bueno, pues como hay de todos los colores y como se saben todas las mañas y como saben perfectamente cómo hacer las cosas, porque, bueno, la mayoría de ellos vienen de todos los partidos, excepto creo que algunas nuevas generaciones, ¿no? Como Gibran y como todos ellos que, bueno, independientemente de que estemos de acuerdo o no con ellos, vienen, ¿no? Son como estos naturales de ese partido, ¿no? Que ahora que lo mencionas, pues sí, bien a lo mejor o no había estado participando tan activamente en otros partidos, o no había estado en otro partido, pero al final se comporta de la misma manera que todos los políticos de los partidos políticos. Al no estar él como uno de los punteros en la encuesta, bueno, pues hizo un berrinche, dijo que Mario Delgado le había dado dinero al INE o mostró una foto muy vieja, por cierto, de Mario Delgado y de Lorenzo Córdoba. Vaya, las artimañas son las mismas, estés o no en un partido político. Antes, el interés para dirigir un partido es el mismo, hay mucho dinero de por medio, hay muchas candidaturas de por medio y yo creo que, como bien decías, 2000, la elección presidencial, que viene ya para el 2024, justamente es lo que está moviendo mucho y creo que la importancia de que sea Mario Delgado para el grupo de Marcelo Ebrard, pues es fundamental, pero hay que ver qué pasa, porque, no sé, de porfirio Muñoz le ha llamado la atención cómo se ha estado moviendo. Así es, pero si hay alguien que ha estado haciendo muy, muy bien su trabajo, que incluso hasta le decía a mi vicepresidente, ¿te acuerdas? Es justamente Marcelo Ebrard y esta liga que hay entre Mario Delgado y Marcelo es importante en el manejo, perdón, de la crisis, que ha habido, que yo no sé si hay ahí algo ya acordado, lo que sí es un hecho es que no podemos dejar de lado que el presidente, claro que influye en las decisiones de su partido, lo hemos visto en otras ocasiones, cuando Felipe Calderón estuvo en el PAN, tuvo una mano importante en su partido y tan es así que muchos todavía se la están recordando y se la están cobrando, tan es así incluso que ya no está en el PAN y los pristas pues son expertos, ¿no? O sea, entonces ahora que el presidente diga que no está metiendo la mano en la elección, o sea, no es cierto, creo que tiene mucho, mucho, mucho de la mano de Andrés Manuel ahí en esa elección. Completamente de acuerdo, creo que coincido contigo, todos los presidentes en turno están metidos en las manos en las elecciones, creo que el presidente López Obrador que indudablemente está metido y va a meter todavía más mano, le gustaría que llegara a un acuerdo, creo que él sí, a diferencia a lo mejor de otros mandatarios tiene tantos temas, ¿no? Todos. Tan complicados en su gobierno que le encantaría probablemente no meterse tanto, pero al final lo va a hacer porque él pues va a hacer lo que sea mejor para él. Sí, claro, tiene manos en todos lados y ojos también, así que bueno, pues ya veremos, por lo pronto creo que sí podría quedar Mario Delgado, ¿no? Como presidente de Morena y esto pues no le va a gustar a muchos ahí al interior de ese partido, que sigue, ahí están acostumbrados a hacer y deshacer partidos, entonces bueno, los que están ahí seguramente estarán ahí ya acomodándose. Se van a sacar los ojos, Sofía. Oye, pues en el último tema, generalmente platicamos de los temas que vamos a tratar y tratamos de que un tema sea un poco más divertido que otros y esto pues tiene su toque de trágico media como muchos otros temas. Esta encuesta a expresidentes, bueno, si se tiene que enjuiciar este supuesto juicio en presidentes y lo que pasa por la Suprema Corte, yo te decía hace unos momentos que es súper curioso lo que pasa, ¿no? Hablamos tantos meses de un avión, de una rifa de un avión sin un avión de premio. Que no fue rifa, que nadie se ganó. Que no fue rifa, que nadie se ganó, que no se venden los boletos, pero durante un año y medio estamos hablando del avión presidencial. Y ahora vamos a hablar acerca de un juicio contra expresidentes que no existe. ¿Y qué va a costar miles de millones de pesos? Va a costar, pero creo que es muy puntual decir que, a ver, dejen de mentir, no se va a enjuiciar expresidentes lo que autorizó la Suprema Corte de Justicia o lo que aprobó, que además es una redacción espantosa que es increíble que la corte haya podido dar una pregunta como esa. Pero bueno, no habla de expresidentes, habla de cosas del pasado en donde podría entrar cualquier político, en donde podría entrar cualquier tema. Exactamente. Y la verdad, dejan muchísimas interpretaciones. Ahora bien, que el presidente y su grupo político quieran vendernos la idea. Ayer lo veíamos en la preparación de senadores como están con sus carteles de juicio a Fox, juicio a Peña, juicio a Corte de Justicia. Dejen de mentir, no va a haber una encuesta ni una votación ni nada que tenga que ver con expresidentes. No va a aparecer el nombre de ningún personaje, no solo expresidente, de ningún político. Está totalmente ambiguo, pero una vez más, jugando con el tema político. Porque incluso le puede tocar a personajes actuales, ¿no? Que estás hablando de que si algo se cometió la semana pasada, también te pueden enjuiciar. Ahora, sí, creo que era innecesaria esta situación, pero habría que, se tenía que polarizar aún más el ambiente y ahora le tocaba a la Suprema Corte de Justicia que se vio, muchos dicen, presionada para que justamente aceptara que se llevara a cabo esta consulta. Entonces, pues, es así, se sigue haciendo lo que el presidente dice, ¿no? Ahora el Ejecutivo es el eje central de todos los poderes y eso está, pues, peligroso porque quiere decir que solamente una voz es la que manda en este país porque yo no sé tú, Héctor, pero yo tampoco veo una oposición clara aún después de dos años de gobierno. No hay una oposición que pueda lograr propuestas claras que puedan ponderar toda esta situación. Por eso vamos a seguir en la simulación, en la simulación de las encuestas, en la simulación de las rifas. Es un gobierno de simulaciones justamente por la carencia que hay del otro lado, ¿no? Pero creo que además es el peor de los mundos con la Suprema Corte y la presidencia del ministro Salivar porque sí trata de hacer el juego del presidente pero al mismo tiempo no se lo puede hacer de manera completa porque claramente era inconstitucional. Pero se quiere limpiar la conciencia. Pero se quiere limpiar la conciencia y digo que es el peor de los mundos porque después de que aprueban esta pregunta que ahorita la leeremos o aparecerá en pantalla que realmente es un ridículo a la corte, sale todo el día siguiente a dar entrevistas el ministro Salivar a decir, oiga, no es que no es para contra expresidentes, a justificar este galimatías increíble que ponen de pregunta. Pero entonces es el peor de los mundos porque ni siquiera atendió la propuesta real del presidente porque no es contra expresidentes, pero al mismo tiempo aprueban una cosa que nadie entiende y tiene que salir a desmentir algo que no dice es el peor de los mundos. Y que además requiere de un gasto extraordinario que justamente lo que se trata en estos momentos es de ahorrar por la crisis que vivimos. Pero entiendo que la propuesta ahora es que para que no haya ese gasto lo hizo justamente Ricardo Monreal es que se ponga esa pregunta en la boleta de las elecciones del próximo año del 2021 para ahorrarse esa cantidad que entiendo eran 8 mil millones de pesos lo que se iba a gastar para una consulta que de cajón no necesitaría nadie si tienen los elementos jurídicos necesarios para que se lleve a cabo un juicio no solamente en contra de un expresidente en contra de cualquier funcionario público como se ha llevado a cabo en los últimos años. Sí, al final de verdad es una burla creo que lo de los 8 mil millones de dólares sí lo dijo Monreal al final salió Lorenzo Córdoba a decir bueno eso es lo que costaría una elección como la de la intermedia una elección federal pero más allá de eso creo que tiene razón para qué meter una pregunta que no tiene que ver con los expresidentes si la gente piensa y ojalá y tengan la capacidad de reflexionar que esto tiene que ver con justicia de los expresidentes no, no tiene que ver con justicia de los expresidentes tiene que ver con un tema político lamentablemente en donde el presidente está viendo que sus números se le empiezan a complicar y lo que quiere es volver a poner en la mesa algo extraño para que la gente salga y diga sí, sí y lo que ha dicho toda su campaña no ha dejado de lado esa parte que siempre dijo vamos a enjuiciar a los expresidentes a Salinas ya sabes Salinas es el de cajón y demás claro que si hay elementos que lo hagan los expresidentes no tienen fuero son ciudadanos si el gobierno quisiera enjuiciar a cualquiera de los cuatro o cinco expresidentes que están vivos lo podría hacer para eso tiene a su fiscalía y a las unidades de inteligencia esto es cualquier cosa menos una encuesta contra el presidente así es así que bueno pues nada más para que no se nos fuera el tema queríamos un poco platicar al final se pueden reír de lo tágico medio que puede ser este país así es pero bueno pues ya las tres de esta semana ya nos vemos la otra semana Héctor nos vemos la otra semana Sofía ahora sí muchísimas gracias por estar aquí Sofía siempre estamos muy contentos por todo lo que hemos crecido tanto en el grupo como en el sitio a todo el equipo de Glock entonces pues estamos de placer contigo gracias gracias siempre a todos ustedes y pues nos escuchamos y nos vemos la otra semana bye chau Gracias por ver el video.